¿Has escapado alguna vez de la muerte? No es algo de lo que me guste hablar Porque en su momento estas experiencias fueron de terror Pero estuve contándole mi vida a mi comadre Y cree que es algo interesante que te gustaría escuchar En mi caso, yo solita me puse en peligro Siempre he sido admiradora de Jackie Chan Y de Bir Y sonó el celular, que mierda Como les decía, gracias a mis hermosos mentores de películas y series de acción Supongo que era algo loquita de adolescente Esto pasó cuando tenía 13 años Estábamos en la casa de una compañera del colegio Como era una casa en arriendo, estaba dividida en varios pisos Y el tercer y cuarto piso eran de la familia de mi compañera Resulta que ese día nos quedamos en el cuarto piso Donde solo había terraza y lavandería Su familia se largó y dejaron con llave el tercer piso Donde estaban las habitaciones Y lo más importante, la cocina Con comida Estábamos pensando qué hacer cuando me puse a mirar desde la abertura que da a los pisos inferiores Que la ventana del tercer piso estaba abierta Y Dios, me da vergüenza en este momento Pero creí que podía bajar a esa ventana y abrir la puerta del tercer piso Nancy, escúchame Nunca, nunca vas a ser Goku ¿Entiendes? Ya, ya, tranquila Al menos tendremos a alguien especial Ah, pues, todos nuestros amigos nos dicen Bro, carezco de cualidades femeninas No he logrado nada desde la universidad Y no tengo nada que ofrecerle a ningún hombre Ya, ya, tranquila En fin, volvamos con la historia Tranquila, sobrevivimos Ay, qué bueno Y también cuando nos caímos por las escaleras ¿Qué? Continuando con suspenderme a tres pisos del suelo ¿Dijiste escaleras? Nancy, no me interrumpas Como les decía, la idea era pésima Pero creía que podía hacerlo Suspenderme y entrar por una ventana de un tercer piso ¿Qué podría salir mal? Todo, my friend Comenzando por el hermano de mi compañera Dijo que no nos iba a ayudar a hacer eso Y se largó Estuvo bien lo de no ayudarnos a hacer tremenda estupidez Pero dejar dos niñas tontas, solas, sin cuidado Él siendo el mayor, tampoco fue muy amable Cuando se largó, dije Bueno, hagámosle Amarré una cuerda a mi cintura Ella tenía que darme la cuerda justa Pero por obvias razones Ella no iba a poder con mi peso Así que ocurrió lo inevitable Caí por debajo del piso al que quería acceder Y por la presión de la caída Quedé sin aire casi de inmediato No podía escalar la cuerda para acceder al piso que quería Y tampoco llegaba al segundo piso Agotadas mis opciones y quedándome sin aire Decidí soltar la cuerda para caer En mi lógica estaba romperme algo y ya Caer sobre tejas y lo que siguiera No es tan grave como irme al más allá por asfixia Pero creo que de las dos formas no lo hubiera contado Perdónenme Estaba sin aire No estaba pensando Al querer soltarme, no pude Debido a la presión de la cuerda No iba a poder soltar el nudo Y ya mi última reflexión de cordura salió Y le grité a mi compañera que trajera ayuda Salió corriendo y regresó con dos chicos Que andaban echando chisme fuera de su casa ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Los chicos no daban crédito a lo que veían Pero igual comenzaron a subirme Tan pronto llegué al tercer piso Entré por la ventana Agarré un cuchillo de la cocina Y al fin fui libre Los muchachos se fueron Le abrí a mi compañera Dejé las cosas Y me fui a mi casa Al salir los chicos estaban riendo de mí ¡Ja ja! ¡Qué risa! ¡Ja ja! ¡Amigo! ¿En qué estaba pensando? ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Miren! Esa es la niña que se colgó desde la terraza ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ah! Me salvaron y todo Pero si se ponen la mano en el considere Para no avergonzarme más de lo que ya estaba Sería súper Gracias Llegué a mi casa Me acosté en la cama de mis papayitos Y traté de ver televisión Pero el miedo no se iba Seguía temblando Y pensando en lo que pudo pasar Saludos a mi familia Que hasta ahora se están enterando de todo esto Lo siguiente pasó en la misma casa No sé si te ha pasado que solo tienes un par de zapatos Aún al día de hoy ¡Moltito pobrezo! Resulta que le había pasado algo a mi precioso calzado Y tuve que ponerme unas botas de tacón que tenía De esas que ya sabes Nunca te pones Existen nomás para hacer juego con la ropa elegante Que tampoco te pones nunca El caso Fui a la casa de esta compañera de colegio Y ya cuando me iba a largar Pasó lo que temía Mi inexperiencia con los tacones Hizo de las suyas Se dobló mi pie Y caí escaleras abajo Doblando mi cuello al final de esa bajada No perdí la conciencia Fue algo muy raro Fue como si todo lo que pasaba Lo viera en una pantalla No dolía Pero podía verlo todo Me cargaron hasta el sofá Y me hicieron oler No sé qué porquería Para qué reaccionar Pensando en esto Creo que sí tengo un ángel en la cola En esa ocasión estuve muy Pero muy cerca de desnucarme Creo que no pasó Porque el primer golpe Me hizo relajar el cuerpo Y por lo tanto Mi cuello relajado Recibió correctamente La siguiente pared Eso tengo que cumplir El propósito de joderles la vida Con mis videos Lo siento Todavía tienen que aguantarme En este plano terrenal En conclusión Esa fue la última vez Que fui a la casa de esa chica O que usé tacones Las dos experiencias anteriores Fueron mi responsabilidad Puede pasarle a cualquiera Que tenga la mitad De mi estupidez La que sigue Da algo de miedo Porque Trataron de muricionarme Esto que sigue es grave Pero suena gracioso Porque me da miedo YouTube Grande YouTube Hace varios años No voy a decir cuántos Mi mami tenía un jardín de niños Y en esa época nací Ahora era la consentida De la profe O sea mi mami Qué bonito todo Resulta que a veces Acaban a los niños A jugar afuera Para despejarse Y uno de esos días Uno de los niños Estaba enfermo Que le dolía mucho La pancita Así que no podía salir A jugar con los demás niños Le extendieron una colchoneta Para que se recostara Y descansara Y todos los demás Se fueron Ya afuera De la nada A mi hermana Le entró una meada Alias chichiligencia Ella la relata Como la meada Más potente Y desesperante Que ha tenido De esas que de una Tienes que ir Sí o sí Para no tener un accidente Le pidió las llaves A mi mamá con urgencia Y abrió la puerta Para entrar Al dirigirse al baño Vio que la colchoneta Donde estaba el niño enfermo Ahora estaba vacía Las ganotas de ir al baño Así como llegaron Desaparecieron Y lo primero que pensó Fue Mi hermanita Subió corriendo Al cuarto Donde yo estaba Y entró Para ver Como el pequeño E inocente niño Me tenía acorralada En mi cuna A punto de clavarme Un tacón en la cabeza ¿Qué onda yo Con los tacones? ¿Por qué me odian? Mi hermana Le rapó el tacón Agarró al cacorro Y se puso a gritar Como loca Yo estaba congelada No emitía ningún sonido Y cuando llegó mi mamá Y me cargó Fue cuando al fin La bebita Nancy Pudo soltarse a llorar Mi mamá me cargó En una mano Y con la otra Agarró al culicagado de mierda Como si de un animal Asqueroso se tratara Y gritó en toda la casa Donde estaba la hermana De ese mocoso Y los echó a los dos A su suerte A la calle Pobrecita la niña No tenía la culpa Salió corriendo al hospital No había sido solo el tacón El chinito mugroso Había alcanzado a pegarme bastante Tenía moretones Y arañazos En toda mi cara Y una parte de mi oreja Estaba desprendida Cuando llegó a urgencias Todos miraban mal a mi mamá Pensando que había sido ella Quien me había maltratado Ay la gente zapa Comenten si les gustaría Un video de gente metiche Bueno No dejen niños solos Nunca sabes Donde puede haber Un pequeño psicópata en potencia Todo salió bien Al final Sigo aquí Completa Y con todas estas historias Solo me queda decirles Que puedes pasar vergüenza Pasa tristeza Pasa felicidad Vive sin esperar La aprobación de nadie Y vive cada día al máximo Porque Puede no haber otro Con todo lo del asunto Con todo lo del asunto de bebé No solo era la consentía De mi mami Sino que también Había un pequeño jardín Que siempre me mencionan Y que cuidaba mucho de mí Me llevaba muchos regalitos Y me quería mucho Se preocupó mucho por mí Cuando ocurrió lo que acabo de contar Y pues su nombre es Oscar Y qué mejor ocasión Para saludarlo que en este video Tal vez reconozca el relato Y pues si estás viendo esto Oscar Te mando un saludo Te comento que sigo viva Y soy youtuber Sí, lo siento Ya saben gente bella Si tienes otra oportunidad Para vivir Disfruta Ama Perdona rápido Y recuerda que la vida No es el tiempo que respiras Sino los momentos Que te quitan el aliento Sí Saqué la frase de una película Y qué, y qué, y qué Paz ¿Qué?